Cecilia López denunció que por error del consejero escolar Pablo Guzmán, en un acto público se quedó sin trabajo como auxiliar escolar. Nunca le dio explicaciones ni la recibió, reaseguró. La Sociedad de Comerciantes Propietarios y Afines de Pilar se mostró a favor de la creación de un nuevo departamento judicial de Pilar. Los vecinos del barrio El Pinazo, que conforman la agrupación El Progreso, hicieron pedidos por arreglo de calles y colocación de cámaras de seguridad para el barrio. Finalmente, el delegado del Colegio de Abogados de San Isidro, el doctor Juan Carlos Cacet, apoyaría el proyecto de la creación de un nuevo departamento judicial en Pilar. Anoche lo aseguró junto al senador Jorge Donofrio. El subsecretario de Ingresos Municipales, Juan Carlos Mayrano, respondió varias consultas de la Comisión Directiva de SIPA en una reunión realizada en la sede de la Cámara de Comercio. Comenzó la edición 2017 de los Juegos Juveniles Bonaerenses con la etapa local en el distrito. Pilar Político TV te informó.